¿El nuevo Ecuador o debo decir el nuevo correísmo? ¡Vilón! ¡Viejo sinvergüenza! Tres jueces se bajaron al presidente del Tribunal Contencioso Electoral y ahora hay todo un escándalo detrás. Fue la mañana del pasado 12 de agosto en que los jueces Ivón Coloma, Guillermo Ortega y Ángel Torres se autoconvocaron con el propósito de remover de la presidencia del TCE a Fernando Muñoz. Pero antes de contarte quiénes son estos angelitos y por qué todo esto huele a banano, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Vamos en orden ascendente. Empecemos con Ángel Torres. Él fue el juez que admitió a trámite el 11 de marzo de 2024 la denuncia que Diana Tamahín presentó contra el movimiento Construye. Cuatro días después de que su yerno, Denis Bravo, fue nombrado como director provincial de ADN en Loja. Sí, el partido del presidente Novoa. Luego de esto, el 18 de abril, Torres aceptó la denuncia de Tamahín contra la lista 25 y el movimiento inmediatamente presentó un recurso de apelación cuyo trámite recayó en el despacho de nuestro segundo personaje, el juez Guillermo Ortega. Por un demonio, lo que faltaba. Ortega sustanció la apelación de Construye. Sin embargo, paralelamente a esto, Novoa, el 30 de mayo, nombró a su esposa Alba Guevara Bárcenas como directora general de la unidad de gestión y regularización. El nombramiento de Bárcenas duró menos que la relación entre Daniel Novoa y Verónica Abad. Un día después de su designación, Guevara Bárcenas remitió un oficio dirigido al presidente Novoa, negando conocer sobre su nombramiento y sugiriendo que podría tratarse de un homónimo. Claro, y nosotros nacimos ayer. Finalmente, Novoa, desde El Salvador, derogó el decreto con el que nombró a Guevara Bárcenas y propuso un reemplazo al efecto. Ese mismo día, Ortega quiso excusarse de conocer la apelación presentada por Construye ante el TCE por su evidente conflicto de intereses y por todos los cuestionamientos alrededor de su falta de independencia. Y ahí es donde entra la jueza Ivón Coloma, que coincidencialmente desestimó el incidente de excusa y Ortega falló a favor de Construye. Coloma también es la jueza que sustancia la denuncia presentada por el consejero de participación Juan Esteban Guarderas contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta infracción electoral grave. La audiencia de esa causa estaba convocada para el 15 de agosto. Sin embargo, el 8 de ese mismo mes, cuatro días antes de hacerse con la presidencia del TCE, Coloma suspendió la audiencia supuestamente para garantizar el derecho a la defensa de la vicepresidenta Abad. De hecho, cuatro días antes de que se produjera la remoción del juez Muñoz, la vicepresidenta Verónica Abad denunció ante el TCE al presidente Daniel Novoa, al viceministro Esteban Torres, a la canciller Gabriela Sommerfeld y a la asesora del presidente Diana Jacome por presunta violencia política de género. Hasta la fecha, esa causa no tiene juez ponente en vista de que tanto el secretario como el prosecretario renunciaron al tribunal contencioso electoral, por lo que el sorteo correspondiente no se ha llevado al efecto. Pero un dato adicional a tener en cuenta es que Muñoz archivó la primera denuncia presentada contra Verónica Abad por una supuesta falsificación de la firma del abogado de guarderas. Él también es el juez que sustancia la causa contra los cuatro consejeros titulares y suplentes miembros de la denominada Liga Azul. Y fue el único juez que votó a favor de revocar el archivo en la denuncia contra el presidente Daniel Novoa. Así, todo parece indicar que Novoa juega con cancha inclinada contra Verónica Abad y contra cualquier otro candidato que cometa exactamente las mismas infracciones electorales en las que él reincide, pero con la diferencia que él cuenta con todo el aparato de comunicación del estado. Pero Muñoz no se quedó quieto. La mañana y tarde de este 13 de agosto presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por usurpación de funciones contra los tres jueces y también una acción de protección con medida cautelar para suspender los defectos administrativos de todas las decisiones que lleve a cabo Coloma en calidad de presidenta. Y las reacciones desde lo político tampoco esperaron. El precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, Henry Cucalón, asoció lo ocurrido en el TCE con un supuesto acuerdo de reparto e impunidad entre el correísmo y el gobierno de Novoa para inclinar la balanza a su favor. Cada vez más se parece Novoa con Correa. Eso tiene un objetivo, consolidar un proyecto autoritario que va en contra de los intereses del país institucional. Recuerde que ya ha venido de una u otra manera queriendo meterle la mano al Código de la Democracia para interpretar a favor de él y no a favor de la ley de que él tiene corona. Hizo hasta una consulta al procurador del estado. O sea que esto no es un hecho aislado. Es obvio a todas luces que al igual que en el tema del Consejo de la Judicatura es la mano del gobierno la que está metido en la toma del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ustedes qué creen? ¿Novoa le metió la mano al Tribunal Contencioso Electoral para favorecer su reelección de cara a 2025? ¿O simplemente se trata de una autodepuración a la interna de la institución? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.